La renuncia totalmente de lo que fueron los gastos médicos mayores, sin embargo también sería una propuesta que estaríamos iniciándola dentro del Pleno, sin embargo nosotros tomamos de una vez la iniciativa de hacerlo voluntariamente y sin embargo es para eliminar estos gastos excesivos que podrían tener los diputados y que sin embargo sigue siendo un aumento del capital dentro del Congreso, aunque se ha reflejado que realmente el Congreso solamente representa el punto 5 de lo que es el presupuesto del Estado, no existe una gran transparencia de cómo se reflejan al final estos recursos durante muchas legislaturas, en este caso nosotros tenemos la labor de reflejar cada una de estas cuestiones y si vemos que ya existe un recorte dentro del Congreso para el próximo presupuesto que estaríamos aprobando para el 2019, pues ya sería mucho más bajo de lo que se ha estado pidiendo, no pedir excesos y sobre todo rendirles cuentas a la ciudadanía.